El tiro libre llegará por parte de Lobito Guerra, que mete centro a segundo poste, se quedó Corona, viene el recentro... ¡Golazo de Cristian Santos! Velázquez, Velázquez... ¡Es Velázquez! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Ah! Sobre aviso, no hay engaño, centro pasado, segundo palo, hay superioridad a segundo y también a primer palo, viene el recentro y se tira de Tijara haciendo un golazo, al 10 es José Manuel Velázquez, sí, lo gana la minotinto, lo gana la minotinto, 1-0, Juan Arango. Sabíamos que iba a ser bastante complicado el juego de aéreo de... ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela!